¡Hola! ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos en vivo en nuestro episodio número 10 a través de Contacto Bolivia, a través de nuestras plataformas digitales, Facebook. Ustedes si quieren hacer algún comentario, tienen algunas preguntas para nuestros especialistas, hoy podremos responderlas. ¡Mi carito! ¡Choca esos cinco compañeras! ¡Llega la manito todavía! ¡Qué felicidad! Estamos compartiendo con ustedes en vivo, la verdad, otra emoción. Vamos a esperar sus mensajes para que ustedes también puedan hacer preguntas, puedan opinar. Vamos a interactuar durante esta hora de programa. El día de hoy vamos a estar hablando de... ¡Sexualidad! ¡Cho, cho, cho, cho! No se asusten cuando decimos sexualidad. Dejemos el tabú a un lado. Eso, la verdad es que yo creo que sí existen muchísimos tabúes. Es complicado. ¿A ti te cuesta tal vez hablar con tus hijos de sexualidad? ¿Te cuesta hablar sobre esta educación sexual? ¿Tienes miedo? ¿Lo hiciste cuando eras pequeño con tus padres? ¡Vergüenza! Que es otro de los factores también que influyen. Hoy estaremos desarrollando ese tema. Así que a las personas que tienen hijos yo creo que les va a servir muchísimo. Tenemos dos especialistas para que nos expliquen de qué manera nosotros podríamos desarrollar este tema, perdiendo el miedo, el temor, por supuesto, y darles la mejor información. Y más que información, yo creo que educación, que es lo que se necesita. Así que vamos a presentar a nuestro primer invitado, Carito. Bueno, así es, me van a decir, me van a confirmar si ya está listo para que toda la gente también vaya haciendo sus preguntas. Como papás nos interesa muchísimo. Si tú estás a cargo de un menor, de un adolescente, es muy importante que tomes nota a todo lo que van a decir nuestros especialistas para que podamos informar, educar a nuestros niños, adolescentes como se debe, para que ellos en un futuro, Denise, puedan tomar decisiones responsables. Que es lo que importa, ¿no es cierto? Esas decisiones responsables o hasta incluso en muchas ocasiones yo creo que tener esa información y esa educación ha ayudado a prevenir acoso, abuso sexual y ha sido de muchísima utilidad para las personas. Embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual. Claro, realmente es muy importante tocar estos temas, aunque a veces nos cueste un poco, ¿no? Realmente nos da miedo o es difícil abordarlo. No sé si te ha pasado, Carito, mientras esperamos a nuestro primer invitado. Y si usted también quiere compartir sus experiencias, ya lo sabe, escríbanos a nuestras plataformas digitales. Estamos saliendo en vivo y vamos a estar respondiendo cada una de ellas. Miren, aquí ya estoy viendo para leer sus mensajes. Ahí está lista, yo todavía no, ahorita me conecto. Ya entré a la página, ya estamos en vivo. Ya está nuestro primer invitado, me confirma entonces producción. Vamos a saludar, nos acompaña el profesional psicólogo desde Santa Cruz, Madecabel Ortiz. Querido Made, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Made. Primero, buen viernes para ti, gracias por aceptar la invitación. Primero que nada, buenas tardes. Y no, yo encantadísimo, feliz de verla y bueno, es un honor estar aquí con ustedes, ¿no? Nosotras las encantadas de poder tenerte, de realmente dilucidar todas estas dudas que tenemos, sobre todo al momento de hablar de sexualidad, con los menores de edad, con los adolescentes, hasta incluso yo creo que es algo psicológico que nosotros como personas adultas tenemos que aprender a desarrollarlo. Así que Madecabel, mi primera pregunta, por favor, ¿a qué edad se debería hablar de sexualidad con los niños? Bueno, no, no hay una edad definida, pues, ya que viene desde esto sociocultural y hay mucho tabú. Eso es cierto, ¿no? Así que nosotros estamos obligados como padres, vamos a hablar desde lo que somos hoy por hoy padres, entonces, sí, a la edad que los niños empiecen a descubrir y su curiosidad con esas preguntas, Carito del Seguro ya lo ha experimentado un montón ahí, entonces la edad ideal sería un acierto, como bien indica el nombre del tema de hoy, del episodio de hoy, el acierto sería a partir de los 4 a 6 años, donde los niños van descubriendo y siendo un poco más conscientes, creando esa conciencia de lo que es su cuerpo. Primero partamos desde ahí, ¿no? Vamos a diferenciar durante el programa lo que es el sexo, lo que es la sexualidad, y si nos da tiempo también un poco de la orientación también podemos hablar. Así es, es importante y yo también estaba leyendo porque, claro, como mamá tengo que prepararme para ese momento, ya con mi hijo mayor he hablado de ciertos temas que van de acorde a su edad, ¿no? Las partes de su cuerpo, cuáles son privadas, por qué no se debería tocar, cuándo, y todas aquellas cosas. Y eso, no sé si te ha pasado también cuando eras pequeñita, y no sé si está correcto, por favor, Madre Cadel, si nos puedes ayudar con eso, que no decimos las palabras que realmente deberíamos utilizar, nuestros órganos sexuales, ¿no es cierto? Pene, vagina... Claro, pero decimos el pajarito, el sapito, o sea, ¿está bien utilizar o es mejor hablar realmente claros desde pequeños? Bueno, el objetivo en sí para seguir con esta línea de acierto es hablar de la sexualidad de la manera más clara, más directa y sobre todo para los papás o la persona, el tutor, pueden ser los abuelitos o con los que se esté criando los niños, no tienen que tener ese sentido de vergüenza. Entonces, vamos a respetar, como dijo a un principio, este desarrollo sociocultural que existe en los constructos sociales. Entonces, dentro de las familias que tienen sus propios valores, principios, etc., ahí cometen, vamos a ir ya con los errores, bien Denise ahí, de no llamar a las cosas, vamos a decir cosas por ahora, por su nombre, ¿no? En realidad no es vagina, vendría a ser vulva, ¿no? Ah, perfecto. Imagínate, ¿no es cierto? Entonces, explicar al niño para que no sienta esa vergüenza también, porque están en el kinder, en el colegio, en la edad inicial, escolar, primaria, entonces están compartiendo, se están relacionando interpersonalmente, donde ellos también ven a sus pares y ven al opuesto también, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimos nombres, y les puedo contar un ejemplo así rapidito, donde a una niña le pueden enseñar que su parte íntima, o su sexo en este caso, le dicen galletita, pero sin embargo va al colegio, al kinder, y en su merienda todos tienen galletitas, entonces eso es una confusión, es una de las mejores errores, Denise, justamente como lo hablas, ¿no? Qué bien, ya vamos con acierto y error, un acierto y un error. ¿Por qué llamarlo diferente? ¿Al ojo cómo le dices? Ojo. ¿A la nariz cómo le dices? NASA. No, Denise. Nariz. Nariz. A la boca cómo le dices? Boca. Correcto. Todas nuestras partes tienen un nombre, y así deberían llamarse. Y ojo, es muy importante transmitir ese mensaje con seriedad, ¿no? Sí. No es burla, sin temor, sin vergüenza, no estamos hablando de un tema tabú, tabú, y tú decías, Madre, quizás adecuarnos a nuestra sociedad, ¿no es cierto?, a lo cultural. Sin embargo, hay que ir rompiendo, yo creo, todas esas barreras mentales, sobre todo, que tenemos como sociedad, para empezar a criar nuevas generaciones donde estos temas sean de... Es más, yo lo pondría hasta en el colegio, tema de sexualidad. De hecho, sí, no sé si yo he tenido la experiencia de pequeñita, por lo menos, yo les voy a contar un poquito de la mía, que gracias a Dios, yo, mi mamá, sí, siempre me habló de sexualidad, desde muy niña, y como les decía, a mí me ayudó a prevenir acoso sexual. ¡Wow! Porque yo tenía, no sé, se los voy a contar la experiencia más adelante, pero en el colegio, cuando ya tenía como siete años, sí había la clase, pero yo ya estaba preparada, realmente te ayuda a protegerte. ¡Qué bueno que tenías esa clase! ¡Qué bueno! Sí, claro, que es bueno también impartirlo, obviamente, en las unidades educativas. Pero, sin embargo, para mi papá fue más difícil. Mi papá le gustaba, y de hecho, creo que hasta el día de hoy, no hablaríamos de sexualidad. ¿Cómo está tu caso? No, en mi caso también. En mi caso, tú, Madre, nos corriges como profesional, porque ahí va enganchada mi siguiente pregunta, es cómo deberíamos abordar este tema, ¿no? ¿Cómo deberíamos iniciar? En mi casa, a ver, hablamos con mi mamá sobre el tema de la menstruación, que también es parte de la sexualidad. Sí, yo estaba preparada y sí tenía conocimientos sobre este tema natural y normal, por supuesto. Sobre el tema de sexualidad, que implicaba también ya en la adolescencia el sexo, no tuve una orientación directa, clara, ¿no? Era la recomendación de cuídate porque el embarazo, cuídate porque eres mujer, cuídate, pero no había una orientación de puedes usar preservativo, puedes usar pastillas para cuidarte, las enfermedades de transmisión sexual, el que tú quieras y estés preparada emocional, psicológicamente. No tuve esa charla, sin embargo, creo que tuve buenas amigas con las cuales hablé de este tema que me guiaron. Que en realidad eso es lo que pasa, ¿no es cierto, Madre Cadel? Si nos puedes ayudar, por favor, porque yo creo que los niños generalmente, por eso digo, tienen la información en el colegio y ahora al alcance de un clic, al alcance de una pregunta en Google, tienes la respuesta, pero no tienes la educación, la formación y la manera correcta que tal vez se debería llegar, ¿no? En este caso, a esa querida, abordar a tu hijo o, no sé, en mi caso, a un hermanito pequeño o a un familiar. ¿Cómo deberíamos tratar este tema, Madre Cadel? ¿Cómo deberíamos abordarlo con nuestros niños? Bueno, justamente saber diferenciar lo que son los procesos biológicos, los procesos psicológicos dentro del desarrollo y lo que hablamos en un principio, los procesos socioculturales en este caso, ¿no? Entonces, como dijo Carolina hace rato, ¿no? Con total naturalidad, porque son procesos biológicos. Y dentro del proceso biológico está la exploración y el conocimiento de nuestro cuerpo. Pues nosotros nos vemos frente al espejo todos los días, como dijo Carita hace rato, ¿no? Al ojo le llamamos ojo, a boca a boca. Entonces, esa es la naturalidad, viene a ser el proceso biológico de lo que es el desarrollo humano en la parte sexual. Entonces, abordar con estos lazos de confianza, nosotros hoy por hoy, acá en nuestro país, vivimos todavía en ese tabú, en ese pensamiento un poco cuadrado. Sí, también, exacto, una burbuja donde a la mujercita se la tiene que cuidar muchísimo más y solamente se le da ese enfoque de protección. Abordamos desde el cuidado, que no está mal, no vendría a ser un error, sino que para que sea un total acierto, tiene que ser mucho más fluido. Y me llama la atención que dicen, no, deberían poner educación sexual en los colegios. ¿Tú estás de acuerdo? Pero sí la hay, sí la hay, claro que sí. Yo no pasé, por eso lo digo. Bueno, también salí del colegio hace 20 años, creo. Lo que pasa, ducha, yo ni voy a decir hace tanto. Pero no nos acordamos que en ciencias naturales, que luego se llama biología, llevamos las partes del cuerpo, los órganos. Entonces, desde esa parte biológica empezamos a conocer. Lo que ya hay que abordar es la parte psicológica y la parte sociocultural, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde vienen todos estos tabúes, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos por nosotros mismos, a nuestros niños, y es más, con nuestra pareja, abordar con naturalidad el tema, como dijeron ustedes, en experiencias totalmente diferentes, pero que la mamá tenía ese lazo más de acercamiento y de conflicto hacia ustedes, y hasta el día de hoy, Denise mencionó que quizás con su papá no va a hablar de sexualidad, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, rompamos esas barreras, seamos disruptivos con el tema sexual, pero siendo responsable de definir y diferenciar los conceptos, ¿no es cierto? Así que de esa forma sería el acierto de poder abordar. Correcto. Muchos dirán en casa, ah, no, pero yo no soy psicólogo, ¿no? Yo no sé cómo tocar estos temas con mi hijo, adolescente, con mi niña, porque yo solo la quiero cuidar. Y está bien, son temores válidos de cualquier padre, de cualquier madre, está perfecto. Por eso, pueden quizás tomar el apoyo de un profesional en el área, o quizás ciertos tips también que estaba leyendo, Maddy, si tú nos puedes ampliar también esta información, no sé, hacerlo a través de videos, con cuentos que nos puedan ayudar, quizás empezar... Con otras herramientas, ¿no? Empezar con temas con los cuales tú te sientas más cómoda, hasta generar un ambiente de confianza. Y tal vez a medida que van creciendo, que la edad, o sea, ir profundizando, ¿no? O sea, empezar con los temas básicos, luego van creciendo, profundizar un poquito más. Cada tema tiene su edad también, ¿no? No le vamos a hablar a un niño de seis años totalmente del sexo, pero sí ya tiene que ir empezando a conocer su sexualidad, ¿no es cierto, Maddy? Para que nos vayas quizás dando algunos tips, ¿cómo podemos hacer en casa? No necesitamos ser psicólogos. Entonces, para que sea un acierto, Carito, ahí sería de hablar de relaciones sexuales, porque de sexo se puede hablar, se puede hablar. Perfecto, ¿ves? Todo se aprende. Muy bien, gracias, Maddy. Ahora, ¿qué pasa si ya estamos hablando con adolescentes? Y voy a tocar un tema, no sé, a ver, a partir de los 11, 12, 12 años, que tal vez como que empiezan a descubrir un poco más su cuerpo, como decíamos, hay cambios fisiológicos, psicológicos, emocionales, porque ellos también estamos en la etapa del burro, ¿no? En la edad del burro. Entonces, Madecadel, ¿cómo podemos abordar otro tema que también, por ejemplo, cuando empiezan a descubrir el tema de la masturbación, ver pornografía, no sé, ¿qué otro más podría ser en la adolescencia? El tema de la menstruación. Yo la menstruación, menstruación en el caso de las niñas. Claro, miren, ahí voy a retroceder un poquito y vamos por el desarrollo natural. Ya. Entonces, dentro del psicoanálisis existen las fases del desarrollo humano. Entonces, vamos a hablar de la fase oral y Carolina y las mamás que nos están escuchando se van a acordar de lo que han pasado con sus bebés. De cero a dos años, en la etapa oral, el niño explora y conoce el mundo a través de la boca. Entonces, la zona aerógena es la boca. Y están ahí y que todos se llevan a la boca y nosotros estamos ahí interrumpiendo de que no, porque estamos cuidando de que si eso es sucio, de que si no está, se pueda lastimar, etcétera, etcétera. Entonces, ese conflicto para un bebé de cero a dos años se genera con el destete. Entonces, este destete lo va a hacer menos dependiente de su mamá en este caso. Entonces, pierde la gratificación de la succión. Entonces, esta etapa es súper importante. Todas las etapas son importantes. Ahora, el conflicto que se puede generar para más adelante, justamente ya tocando un poco lo que decía Denis, en la pubertad, para los adolescentes, entonces se puede producir una fijación. Cuando una etapa no está concretada, no se desarrolla de forma natural, entonces se genera una fijación. Y estos niños, cuando son adultos, pueden crear dependencia o incluso pueden ser personas agresivas. Entonces, la siguiente etapa tendría que ser la etapa anal, que vendría a ser de uno a tres añitos. Y también se van a acordar los papás que están escuchando, que nos están viendo, de que los niños empiezan a meterse del dedito al potito, están ahí hurgándose, como decimos nosotros. Descubriendo su cuerpo. Totalmente. Y que incluso, podríamos decirlo, perdón, Madre Cadel, es que incluso hasta cuando se tocan, empiezan a descubrir el cierto placer, emociones, emociones, sensaciones. Entonces, esta etapa anal es mucho más importante que la anterior, porque ellos vienen a controlar los movimientos de los esfínteres, y es donde se empieza a crear conciencia. Nadie se acuerda el momento de que fui al baño por primera vez a hacer el do, o el pop, para que hablemos todo con propiedad. Pero hoy por hoy, a la hora que somos grandes, que somos adultos, cuando nos aguantamos las ganas, o estamos afuera, o comimos mucho, pero no estamos en casita, no nos sentimos cómodos, el momento que llegamos es una satisfacción total cubrir esa necesidad, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia, porque si esa etapa entra en fijación, tal como la etapa anterior, es decir, que es cortada, que viene a ser, ah, y súper importante, me he estado olvidando, que es la etapa donde los papás ya pues no queremos gastar en pañales, ¿no? Entonces, le vamos a enseñar al niño. Aprenda, mi hijo. Exacto. Y es súper complicado, ¿no? De que dejen el pañal, de que tienen que hacer en el bacincito, o en el propinoro. Entonces, estas personas cuando no desarrollan bien, entonces pueden crear adultos que son desordenados, ¿no? Entonces, esa etapa se llama anal expulsiva, donde de pronto estas personas pueden ser derrochadoras, pueden ser destructivos, y cuando es muy temprana esta etapa, se sana muy rápido. Es decir, que, bueno, mi hijito a los ocho meses dejó el pañal, o aprendió rápido. No sabemos qué pasó, pero ahí está, ¿no? Entonces, estas personas también entran en la etapa anal retentiva, y a lo contrario, los adultos van a ser muy rígidos, súper ordenados, súper compulsivos, y obsesivos quizás, ¿no? Madre Cadel, una consulta antes de que sigas explicando, como decíamos, por las etapas. Yo quisiera conocer acerca de tu experiencia, también. Papá de una nenita, hermosa, Violeta. Exacto. ¿Cómo va a ser? Seguro. ¿Va a ver? ¿Está viendo o si no lo va a ver? Ya que estamos... Bueno, como experiencia, les digo, mi esposa también es psicóloga, y en casa de Herrero, cuchillo de palo. No, entonces, ¿no tocaron el tema todavía? No, 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 claro que sí. Nosotros lo abordamos con naturalidad, pero a lo que me refiero es de que no aplicamos justamente estos conocimientos profesionales, ¿no? Como dijo Denis o Carito hace rato, bueno, si no somos psicólogos, y no necesitamos ser profesionales en el área, porque no hay un manual para ser papá. Entonces, ¿qué pasa ahora? Está en los tres añitos, le toca ahora dejar el pañal y el destete fue muy pronto. No estamos pendientes de eso, sino con las circunstancias que se vienen generando. Entonces, sí, nosotros sí hablamos con naturalidad, pero Violetita propieza en el colegio también, ¿no? Porque si nosotros le hablamos con total naturalidad, con otros niños, quizás sus papás no le hablan con naturalidad, y le genera conflicto. Entonces, lo que nos toca a nosotros es justamente explicarle a nuestra hijita, a nuestros hijos, voy a generalizar ahora, de que en algún momento ellos van a aprenderlo también, ¿no? De la forma en que van a poder convivir y no va a haber ese, como le decía el ejemplo, pues, ¿no? De que la galletita y, no, pero si la galletita... Claro, y todos se llevaban de merienda. Madre, ahora yo creo que también es importante conocer a tu hijo y saber cuándo ya empieza a tener curiosidad, cuándo ya empieza a preguntar, ¿no es cierto? Porque me imagino que cada niño, bueno, es diferente, ¿no es cierto? Quizás unos empezaran meses antes, otros meses después, y quizás con un tiempito más de diferencia, pero no significa que, ah, no, ya tiene cuatro años y lo voy a sentar. Hay que ir viendo, yo creo, el desarrollo, la madurez del niño. O a veces, es que a veces tienen hasta preguntas graciosas, hasta ellos te preguntan, no hay que reírse, no hay que reírse de sus preguntas. Y es muy difícil no reírse con los hijos cuando salen con alguna cosa de ellos. Pero no hacer ver esto como algo malo. No, 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 no. Como decían, que tengan miedo y que luego tal vez no quieran compartirlo contigo y que no generen confianza. Más bien estar atenta a todas esas preguntas y tratar de saber un poquito, más o menos, cuál es su nivel de información, cuál es el nivel de conocimiento que ellos tienen en cuanto a la sexualidad, ¿no es cierto? Y cuál es su nivel de curiosidad también. Porque hay niños que preguntan mucho más que otros, ¿no es cierto? Que están más despiertos que otros. Es que eso es lo que decimos. No sé si con el cambio, con el paso de los años, como decíamos, con la tecnología, es que tal vez decimos que los niños están más adelantados. Porque en su entorno, en el colegio, tal vez en la casa se comportan de una manera, pero en el colegio están hablando de otras cosas. O tienen un compañero que tiene mayor información y no siempre es buena información o una información adecuada, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo creo que hay que estar muy pendientes de los niños y de los adolescentes para poder tocar estos temas. Tengo una pregunta acá, Madec. Bueno, me escribieron en las redes sociales. ¿Qué tal si vamos con el espacio? Porque ya se vivieron varios. ¿Les parece? Nos podemos poner en la rejilla de... Te escuchamos. Bien, vamos a leer algunos de los mensajes. Y acá, claro, preguntábamos en las redes sociales. Tú hablaste con tus hijos sobre la sexualidad. Acá nos comenta Fátima Silva, dice, es fundamental hablar o bien abordar el tema con franqueza. Por ejemplo, las preguntas sobre el desarrollo sexual, el deseo sexual y sobre todo poder compartir esa información objetiva con nuestro hijo adolescente. ¿Es necesario brindar una correcta orientación moral para que tenga herramientas que permitan comprender lo que está sucediendo con una adecuada charla totalmente abierta y sincera, sin necesidad de decirles lo que está bien y que está mal? Es bueno que tomen conciencia de que es natural. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo comentario! Vamos a leer otro, por favor, Madec. Y si podemos responder también a estos comentarios. Acá nos escribe Víctor Manuel. ¡Hola, Víctor! ¿Qué tal? Gracias por estar conectado. Dice, ¿Pero qué pasa cuando los padres se limitan a enseñar los cambios que sufre el cuerpo? Saludos a las dos. Saludos, Víctor. Solamente hablan, como dicen, de la transformación, de los cambios, del tema fisiológico, pero no van a profundidad. Otro de los comentarios que estamos acá en vivo dice, muchos capacitadores de educación sexual en la Ciudad de La Paz tienen vergüenza y tabúes sobre su propia sexualidad. Como decíamos, hasta cuando somos adultos es un tema que tal vez psicológicamente no avanzamos. Sobre todo dice sobre la masturbación u otros. Por lo tanto, ¿cómo esperan llegar realmente a la conciencia de los jóvenes y adolescentes? Como él dice, yo creo que tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Sin duda. No solamente con los niños, sino los que debemos cambiar de mentalidad somos los mayores. Dice aquí, Me gustaría saber si a mi hijo algún día quiera masturbarse. ¿Está correcto? Pregunta Marco Solís. ¿Le permito? ¿Qué debo hacer? Esa, por favor, esa pregunta te la trasladamos, Madeca de él. Es un papá, un papá que quiere saber si está correcto preguntar a su hijo si ya está en esa etapa y en esa edad de masturbación. ¿Es correcto que él vaya a buscarle, bueno, a preguntar, a buscar esa información? Bueno, debería estar feliz y agradecido porque el niño confía que la fuente de información más cercana que tiene es el papá. Entonces, él no tiene que romper más bien ese lazo de confianza, brindándole información de primera mano, actualizada, en cuanto a lo que es justamente el tema de la masturbación. Pero previo a eso, para poder responder de mejor forma, la etapa fálica que es súper importante, que se da de 3 a 6 años, es donde los niños descubren sus falos, sus genitales, y están todo el día tocándose, y nosotros como papá, el abuelito, la tía que está de visita, el mejor amigo, así, nos da vergüenza, pues, que el niño esté con la manito dentro del pantalón. ¿No es cierto? Entonces, y nosotros, como no sabemos, justamente no somos psicólogos, no somos profesionales, le cortamos esa exploración de su propio cuerpo. Y le reímos, ¿no? Claro, y viene de que eso es sucio, de que está mal, y respetando las creencias también, incluso puede haber una creencia religiosa de que Dios te va a castigar, eso es del diablo, etcétera, etcétera. Entonces, ese control que queremos tener los papás, muchas veces es un error, ahí, para que vayan anotando, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces, esos errores hay que evitarlos, porque para justamente, en esta etapa de 3 a 6 años, donde se están conociendo, hay que explicarle al niño de que no debería hacer eso delante de toda la gente, ¿no? El público, claro. De que puede ir a un lugar, es decir, a su lugar seguro, si ya tiene en su cuarto, donde él puede tocarse, porque en algún momento lo va a dejar de hacer, sin que reciba castigo. Claro, es una etapa también, además. Exactamente, ¿no? Entonces, si esta etapa no es cubierta, los adultos, en la edad adulta, pueden llegar a creer que no merecen una satisfacción sexual, no van a disfrutar de un orgasmo, es más, ni siquiera lo van a conocer, no van a poder diferenciar. Entonces, es súper importante. Es súper importante, y yo también leo mucho sobre este tema, la masturbación es algo normal, es algo natural, ¿por qué? Porque nos ayuda a conocer nuestro cuerpo. Y como tú dices, en edad adulta, esto nos va a permitir también satisfacer nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Buscar los lugares de nuestro cuerpo donde tenemos mayor satisfacción y poder disfrutar de una relación sexual, porque de eso se trata también. Es emocional, pero también es muy físico. Y nosotros queremos disfrutar. Ya en otro tema estaremos hablando sobre los orgasmos y demás, que eso es totalmente normal, natural, que todos deberíamos experimentar. Y eso es un paso previo a la masturbación. Es que mira... ¡Venís, me miras! Como diciendo... Todavía yo sigo con la mentalidad, y lo voy a admitir, porque al dices orgasmo, y yo... No, o sea, no, es complicado, realmente. Puede, sí, es el horario de eso. Yo creo que hasta te quedas todo roja, creo. Puede, obvio. Vos también estás rojo, Madre Cadel, no te hagas. No, 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 en absoluto, no. Yo más bien siempre pido que las personas dejen ese tabú, se rompa, y cuando uno habla de naturalidad, entonces eso se va a romper. Entonces, hay un sentimiento de culpa de parte de los padres que le estamos enseñando a ese niño que a los 13 años no sabe que conscientemente lo que es satisfacerse, simplemente encuentra placer, que es muy diferente a una satisfacción que para la edad adulta sí la va a encontrar, y va a saber, como mencionó Carolina, en qué partes de su cuerpo justamente tiene y obtiene esa gratificación, ¿no? Entonces, ojalá esté respondida a esa pregunta para... Está bueno, está bueno. Bueno, gracias al papá que nos ha escrito. Ya lo perdí, creo que era Marco, ¿no? Ahí lo vamos a enviar. Aquí está, Marco Solís. Gracias, gracias por participar y realmente gracias por también pues sacar de dudas a muchas personas que les interesa el tema como padres. Ahora, como padres, ojo, nosotros tenemos que ser quienes buscan conversar con nuestros hijos. Que vamos a... Correcto. Porque ellos no se van a acercar a muchas oportunidades. No esperemos, puede que sí, puede que no. No sabemos, pero no nos podemos quedar sentados esperando. Ah, no, en algún momento mi hijo va a venir a hablar de sexualidad. No. No, es mi responsabilidad como adulto, como padre, ir a buscarlo y, bueno, espero que a Marco también le ayude a abordar este tema con la mayor franqueza y naturalidad. Y es más, quizás hasta darle consejos para que sea una experiencia positiva, que sea una experiencia que pueda disfrutar el hijo, que pueda aprender a conocerse y pueda disfrutar de su sexualidad y posteriormente más adelante como adulto, como se debe. Ya prácticamente para terminar nuestra entrevista, Madre Kalel, yo les voy a compartir esta experiencia que tuve y tal vez porque tengo también una duda y una consulta, no sé qué me habrá pasado de chiquita. Como les digo, yo desde pequeña mi mamá siempre me puso las cosas claras en cuanto al tema de sexualidad. Entonces siempre yo estaba pendiente. Aproximadamente cuando tenía seis años tuve una experiencia. Yo, mis papás trabajaban, así que yo iba a hacer tareas con un adulto mayor, pero era de confianza. Entre comillas. Entre comillas. Era un inquilino de la casa. Y en uno de esos momentos él intentó tocarme. Bueno, mi parte íntima, ¿no? Y obviamente yo reaccioné porque sabía que estaba mal. Y tenía un bolígrafo en la mano y hay cosas que no se te olvidan. Y le clavé el bolígrafo y gracias a Dios no pasó más. Y yo no quise volver a hablar con él. De hecho, viví en esa casa hasta mis 14 años y nunca más le dirigí la palabra, pero tampoco se los conté a mis papás. O sea, ellos de hecho se van a entrar ahora. O sea, es que es muy fuerte y por eso... Imagínate ya en otros casos de abuso sexual. Claro, Dios mío. Por eso es importante. Ahora, esto no significa que la culpa ha tenido el padre de no haber hablado con la hija y la hija no tenía conocimiento y por eso se llevó a cabo. No. Es un hecho violento, por supuesto. Es un hecho que tiene que ser castigado totalmente. Pero también ahí va la importancia de poder comunicarnos con nuestros hijos porque en tu caso sí pudiste defenderte. Hay niños que quizás lo podrán contar con mayor naturalidad a sus papás. Entonces sí, hay que poder darles esta información a nuestros hijos de acuerdo a su edad, pero hay que hablarles las cosas como son. Sin miedo, sin tabú, sin vergüenza, sin risas de por medio, sin reñirse. Si te pregunta de más, no los tienes que reñir para nada, no asustarlos, sino abordar y tocar los temas como son. En tu caso, ¿lograste defenderte? Quizás ahora se estarán enterando tus papás, pero eres consciente del peligro que corrías y gracias al conocimiento que tenías lograste hacer algo. Pero ¿por qué no hice? ¿Por qué no hablé con mis papás? Pese a que yo tenía la confianza. Eso puedo... Sí, por favor, madre. Disculpen que las corte. Pero bueno, ahí yo lo veo bastante y muy seguido en sesiones en terapia, donde pasa un fenómeno que es el sentimiento de culpa. Entonces, quizás yo me siento culpable de que mis papás me han enseñado tanto y está ocurriendo esto. Entonces, hasta ahí voy a creer. Y es lo que sucede ahora con lo que... Hay juicios de valor a las personas que son víctimas de abuso sexual, de violencia física, violencia psicológica, que no hablan, pero es porque tienen ese miedo de que no les crean. Entonces, eso es mayor todavía a la confianza que uno tiene con las personas que están a nuestro alrededor porque creemos que nos van a juzgar, que nosotros somos culpables, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí se cumple. Eso se generó un trauma ahí en Denis. Sí, no pasó a mayores, pero ella no recuerda por qué no se lo avisó a sus papás, pero justamente es porque el cerebro creó un mecanismo de defensa para poder ayudarla en ese momento. Claro. Madre, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos tan valiosos, por toda la información que nos has proporcionado. Estoy segura que a todos los padres de familia, a los adultos que tengan un niño a cargo, un adolescente a cargo, les va a servir. Tus redes sociales, por favor, para ya despedirnos, para que la gente pueda contactarse contigo. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que presto para cuando necesiten. A mí me encanta divulgar, socializar todos estos temas súper importantes, que hay que romper tabú, como arrancó Carito diciendo. Entonces, agradecido por tomarme en cuenta. Y mis redes sociales, Instagram es Ortisma de Cadel, y mi Facebook, Madecadel Ortiz. Un poquito difícil, pero me van a encontrar el único que soy yo. Un par de primos se llaman igual, pero el de la fotita ahí soy yo. Y mi número de contacto es el 753-62-201. Y van a tener un descuento si es que dicen, ¡Ah, lo vi! ¡Vaya par! Y lo bonito que todo, de toda la tecnología además, que miren que podemos estar unidos a nivel nacional. Madre Cadel desde Santa Cruz, ahora las sesiones incluso se pueden hacer a través de las plataformas digitales. Gracias nuevamente, Madre Cadel. Estaremos en un próximo contacto. Esperemos que también podamos seguir abordando otros temas. Hacemos una pausa cortita. Chao, Madre. Madre Cadel. Pausa cortita y seguimos hablando del tema. Gracias. Contacto Bolivia. Bueno, señores, continuamos con más en Vaya Par. Prepárense, vamos a tener otro especialista. Hemos hablado un poquito del tema psicológico, de las terapias, de cómo abordarlo. Más que todo, enfocaba las emociones. En este cambio de esa transformación fisiológica que se tiene y hablar de sexualidad es muy importante y sobre todo romper tabús. Hemos visto los aciertos y los errores al hablar de sexualidad. Pero ahora vamos a hablar con otro especialista, mi querida Carito, sobre los cambios físicos que tenemos. Correcto. Estamos hablando de aciertos y errores, hablar de sexualidad. Y por supuesto, tenemos que conocer nuestro cuerpo también, que es muy importante. Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Carlos de Villegas. Él es pediatra. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos acá en el set. Voy a iniciar con una pregunta directo. ¿Cómo nos acompaña un pediatra en este proceso que tienen nuestros hijos de crecimiento, de descubrir su sexualidad? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, un tema realmente controversial en nuestro tiempo. pese a todos los adelantos que hemos tenido, sigue siendo un tema tabú, que mucha gente no lo quiere enfrentar. Y bueno, existen especialidades, así como actualmente tenemos pediatras gastroenterólogos, pediatras cardiólogos, pediatras nefrólogos. Existen pediatras que se dedican exclusivamente al tema de adolescencia. Entonces, son las personas que nos van a ayudar básicamente a poder enfrentar este tipo de temas. Hemos visto que para muchos papás, por ejemplo, el enfrentar, el hablar con sus hijos sobre sexualidad, a veces les genera un conflicto. Y esto, al margen de dar una impresión muy negativa en nuestros hijos, hace de que ellos busquen en otros lugares las respuestas que no pueden encontrar en las casas. Entonces, si nosotros como papás no nos sentimos lo suficientemente capaces como para poder hablar con ellos respecto al tema de sexualidad, entonces tenemos que buscar un apoyo. Y en este caso, educadores sexuales, pediatras que tengan la especialidad de biatría, que así se llama, son quienes nos van a poder ayudar para poder conversar con ellos, para poder resolver las dudas que tengan y las resuelvan de una fuente confiable y no tengan que recurrir a redes sociales, al internet, amigos, etcétera, para poder resolver estas dudas. Doctor, bueno, ahora hablemos, yo creo que ya el cambio de la adolescencia, ¿no es cierto? Tanto en las niñas como en los niños. El tema de la menstruación, ¿cómo deberíamos abordar, cómo deberíamos llevar adelante aquello? En los niños también, sus cambios fisiológicos, las conocidas, no sé, ¿cómo dirían? ¿noches mojadas, ¿cómo se dice? Correcto. Sí, Sí, por supuesto. Claro, si está mojado, creo que tiene otra terminología también, que me imagino que para algunos igual es sorpresa. ¿Qué cambios se dan a partir de edad? Aunque depende, ¿no? Depende de cada niño. En el niño en particular. Algunos un poquito más adelante, ¿a partir de los 10 años podríamos decir 11? Incluso en algunos casos antes, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, que obviamente ya son patológicos, en los cuales hay niñas que a partir de los 8 años, 8 años y medio, empiezan a tener cambios puberales, que se llaman. Esto es cuando empiezan a tener desarrollo de los pechitos, la famosa telarquia, empiezan con crecimiento a nivel del vello axilar, a nivel del vello púbico, etcétera. Entonces, esto genera una ansiedad muy grande en la familia, ¿no? Independientemente de lo que es el tema sexualidad en sí, ¿no? Entonces, esto hace que la mamá consulte por un tema médico, más que por un tema psicológico. Entonces, cuando el pediatra considera de que esta niña está con cambios puberales muy precoces, entonces se deben hacer una serie de exámenes y un tratamiento para evitar que este desarrollo continúe la marcha. Entonces, lo que se hace es un tratamiento hormonal generalmente para detener estos cambios puberales. ¿Se puede frenear? Correcto, sí, por supuesto, se puede retrasar este desarrollo puberal uno hasta dos años. Y lo hemos visto en niñas de ocho años, que incluso ya con su primera menstruación, con su primera menarca, generan una ansiedad muy grande en ellas mismas, porque no tienen la madurez psicológica como para poder manejar el tema menstruación, en el tema sexualidad, etcétera. Entonces, es conveniente detener. Y les genera esta vergüenza, ¿no? Sí, por supuesto. Y esto es... ¿Cómo te fue? Es que yo creo que hay esta vergüenza cuando hay desinformación. Correcto. Totalmente. Cuando te hablan desde temprana edad, en las niñas, por ejemplo, a mí sí me hablaron mucho de la menstruación, siete, ocho años. Yo ya sabía, el día que me vino la menstruación, yo no me asusté. Claro, tenía una mezcla de emociones, porque es algo totalmente nuevo, es una etapa nueva. Sin embargo, como que me sentía preparada. Más bien yo decía, bien, estoy preparada para esto, mamá, necesito unas toallas higiénicas, por favor. Yo ahí mandando a todos, porque acabo de pasar a una etapa de mi vida. Sin embargo, tengo otros testimonios de amigas también, que lloraron, gritaron, pensaban que habían tenido un accidente, que se estaban desangrando, que Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué me oculto? ¿Qué no quiero salir del baño? Yo tengo una amiga que me gustó la reacción de su mamá, que no sé, le llevó un ramo de flores. ¡Qué lindo! El día de la menstruación, cuando ella tuvo, le dio un ramo de flores, y le dijo que ya estaba cambiando, que ya se estaba haciendo mujer. Entonces lo tomó como algo muy bonito. Exacto. Hay culturas en diferentes lugares del mundo, donde incluso hay una fiesta. Por este tema, cuando la niña ya tiene su primer periodo, la primera menstruación, la menarca, pues hace una fiesta, porque como que evidentemente ya está cambiando una etapa en su vida, en la que ya prácticamente se está convirtiendo en una mujercita. Entonces, sí, se maneja de distintas maneras, y obviamente a veces uno no espera que estos cambios se den más temprano. Generalmente lo que hacemos los papás es ir postergando este tema, esta charla, y el tema de la charla de las abejitas y las flores, mejor lo dejo para más adelante, y resulta que la abejita va más temprano, y nos sorprende a todos, y nos encuentra a veces mal preparados, ¿no es cierto? Y es un cúmulo de sensaciones. Hacemos mucho además la diferencia con las mujeres y con los hombrecitos, porque yo tengo un hermano, y yo me acuerdo que desde una edad en que ya empezó a desarrollar el cuerpo, él ya sabía de sexualidad, porque le hablaban en mi casa, todo lo contrario que me pasaba a mí. Es como decían, que te protegían. Sí, entonces, bueno, hemos hablado más o menos de los cambios que pasan en las adolescentes mujeres. ¿Qué pasa con los varones? Porque ellos también tienen como que esta lucha interna, y a veces son como que, ah, lo damos por entendido, es varón, y como que, va. Que aprenda como pueda. Que aprenda como pueda. Lo que pasa es que yo creo que también durante mucho tiempo, nuestra sociedad ha tenido el pensamiento, digamos, de que hablar de sexualidad con nuestros hijos era despertarlos, a que tengan, exactamente, a que ellos empiecen a buscar, y eso es algo completamente falso. Se ha determinado, y muchos estudios han demostrado, que los niños a los cuales se les habla sobre sexualidad, sobre los cambios, etc., desde etapas muy tempranas, son personas que a la larga en la adolescencia van a buscar siempre lo que es sexo seguro, consentimiento de pareja, etc., ¿no? Entonces, a diferencia de lo que pensábamos, que era despertarlos y abrirles, muchas abuelitas decían, no hay que hablarles de eso, porque es abrirles los ojos para que después empiecen a buscar. Eso es totalmente falso. Por el otro lado, se ha demostrado, por ejemplo, que cinco de cada diez adolescentes ven pornografía, y de esos cinco, uno, niño o niña, es menor de diez años. Eso se ha demostrado, y está demostrado a nivel mundial. Entonces, cuando el niño no encuentra, o el adolescente no encuentra respuestas en la casa, la busca en otros lados, ¿no? Y las ve de otra manera, porque las ve con morbo, quizás. Claro. Ahí, cuando un niño, cuando un adolescente busca, o llega a esta edad, por ejemplo, normalmente hay un desprendimiento de los padres, ¿no es cierto? Naturalmente, el niño debe desprenderse de los padres, empieza a hablar menos, empieza a pelear más con los papás. Este es el encierro en el cuarto. Correcto. Y empiezan a buscar vínculos afectivos muy grandes con amiguitos, qué sé yo, redes sociales ahora, qué sé yo. Entonces, encuentran muchas veces respuestas muy erróneas a lo que, a lo que ellos, a lo que les inquieta. Claro. Y resulta que nosotros, por postergar una charla a la que le hemos tenido miedo, a la que no hemos podido enfrentar, hacemos que ellos busquen respuestas en otro lado. Entonces, los varones, tal vez un poco a diferencia de las mujercitas, sí, son más precoces, digamos, para buscar este tipo de respuestas, ¿no? Entonces, resulta que llega el famoso día en que el papá quiere hablar de las florecitas y las abejitas y el niño le puede dar cátedra al papá respecto a sexualidad, porque, y esa es una de las cosas que sí se recomienda cuando nosotros vayamos a hablar con nuestros niños sobre sexualidad, tenemos que entender y pensar y saber qué es lo que sabe, qué es lo que le motiva, ¿no es cierto? Y eso vamos a medir de acuerdo a las preguntas que nos vayan haciendo, ¿no es cierto? Y a la edad que tenga el niño, ¿no es cierto? Claro, todo va de acuerdo a una etapa. Correcto. Y lo que te decía, Carlos, por ejemplo, cuando tú tienes esos cambios, y muchas veces si no tienes la información, tienes vergüenza. Por supuesto. Pero también los niños son crueles. Hay muchos niños que cuando ven, por ejemplo, a las niñas que les están creciendo los senos, el busto, entonces empiezan a burlar, o te empiezan a poner apodos, o te vas comparando, que por qué mi amiga y yo. Y por qué yo no, y en los hombrecitos igual. Y como las niñas empiezan un desarrollo quizás un poco más precoz, entonces resulta que ellas empiezan el desarrollo puberal y luego la adolescencia, antes que los varones. Los varones siguen con el TikTok, siguen con el Instagram, y las niñas ya están en otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, esas diferencias sí se tienen que encontrar y se tienen que buscar. Y como papás tenemos que estar preparados. Y uno no tiene que esperar los 10, 12, 14 años para poder hablar de este tema. Nunca es tarde, pero sí va a ser mucho más difícil tratar de enfrentar estos temas con un niño adolescente que con un niño de tres años, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, un niño de tres años puede venir y preguntarle al papá, ¿por qué yo tengo pene y mi hermana no? Claro. Y el papá medio quedó en shock, ¿no es cierto? Mis hijos, totalmente normal, que vienen y... ¿Por qué yo hago pis por acá, mamá, y tú haces pis por otro lado? ¿Y por qué? Niño de tres años que ya empieza a descubrir y ya empieza... Tú ves que pasa por tu lado y no te vio. Te vio perfectamente. Y tienen muchas preguntas. Entonces, no es ahí donde tienes que decir, no, hijo, no me molestes, de eso no se habla. No, es donde tienes que sentarlo y explicarle porque mamá es mujer. Claro, mamá es mujer, tú eres varón, tú tienes... ¿Y hay que enseñarles a los niños a cuidarse? O sea, digamos, a que no se vean, a que nadie lo tuvo que... No, a que no se vean, no. No, no, que no lo vean otras personas. Sí, sí, totalmente. Y justamente, mientras más temprano empezamos a hablar de sexualidad con ellos, es mucho mejor. A ver, en este caso, por ejemplo, Carolina, obviamente en ese momento que tu niño te hace esta pregunta, pues no le vas a dar toda una explicación de lo que son las relaciones sexuales, de lo que es la concepción. Ok, pero tú necesitas saber qué sabe. Y primero, ¿por qué le surge esa pregunta? ¿No es cierto? Entonces, evidentemente, lo que los niños a esta edad se llevan mucho por la comunicación no verbal. Entonces, si él hace una pregunta así y nos ve esquivos, nerviosos, como que no queremos tocar mucho el tema, entonces ellos se dan cuenta de que es un tema que no lo va a poder conversar con los papás, ¿no es cierto? Y de repente ellos necesitan una explicación sencilla de dos o tres palabras. En niños de esta edad, pues, menos siempre es más, ¿no es cierto? Entonces, quizá no tenemos que entrar a un detalle, pero sí decirles qué es y cómo es, ¿no es cierto? Y utilizando además los términos como deben ser, ¿no es cierto? En nuestro medio, yo le voy a comentar a un paciente de 14 años, adolescente, que después de estarlo revisando me dice, doctor, ¿y no me vas a revisar mis joyas? Y yo le digo, pues, no soy joyero. Y él me muestra los genitales y dice, mis joyas, doctor. Los tesoros. Claro. ¿Y por qué le dices así? Es que mi mamá me dijo que siempre esas serán mis joyas. Digo, es ok, pero, ¿no es cierto? Claro. Señora madre, pase, por favor. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, como anécdota, pues, así está. Y los papás a veces tenemos eso, ¿no? O sea, si no nombramos las cosas como son, ¿por qué si el ojo es ojo y la nariz es nariz? Sí, totalmente. Es pene, ¿no es una mala palabra? Erecciones, masturbación, orgasmos. Entonces, de pronto al niño, si le nombramos que es su cosita, que es la mariposita. Que es la cigüeña. Entonces, como que van a darse cuenta de que, ¿por qué tiene un nombre prohibido? ¿Por qué no tiene que tener el nombre? Entonces, ellos ya van asumiendo otro tipo de pensamientos y van distorsionando lo que realmente es. A diferencia de que si tú le dices, bueno, tú eres varón, tienes un pene por esto, porque eres varón, y tu hermanita, que es mujer de ojo. Y eso es lo único que necesitas saber. Sí, sí, totalmente. Esa fue su curiosidad, el momento. Totalmente. Diferente que viene el adolescente a 12 años y, claro, quiere explicar que, no sé, pues, dónde estábamos antes de estar en la barriga de la mamá, o cómo nace el bebé de la ojo. Ah, bueno, ahí ya tienes otras cosas. Y realmente, si los papás no nos sentimos en la capacidad de poder dar la explicación correcta, debemos buscar un especialista. Respecto a tu pregunta, por ejemplo, Denise, ¿cuándo podemos empezar a hablar? Podemos empezar desde temprana edad, tres años. Tu niño se está bañando. La experiencia que yo tuve. Y tú le explicas y le dices, partes privadas son cosas que solamente podemos ver los papás, quizás el médico en presencia de los papás, pero nadie más. El niño preguntará, ¿qué son partes privadas? Todo lo que se cubre con la ropa interior o con un traje de baño. Listo. Eso es lo que no necesitas saber más. Nada más. Y date cuenta que son tres años y estás hablando de sexualidad. Qué importante. Pero después de a otras cosas. Bueno, doctor, si nos permite, por favor, vamos a preparar nuestros sectores. Tenemos también este sector. Hay una consulta de una amiga. Pero pongamos, por favor, nuestra rejilla de... Te escuchamos. Bueno, gracias a todas las personas que se han conectado, que están en este momento en vivo con nuestro podcast de Vaya Par, tocando aciertos y errores al momento de hablar de sexualidad con los niños, con los adolescentes. Aquí hay una amiga. Su nombre es... Ah, no. En realidad es... Creo que es Brian. Brian Cruz dice... Buenas noches. Quisiera saber qué hago con mi primita o qué le puedo decir, ya que ella no está con sus padres porque la abandonaron. Eso también es un tema delicado y difícil. Y ella tiene ya 17 años. Ella ya... Y pues me parece que está buscando cariño o amor paternal, maternal y lo está consiguiendo con un chico donde le están lavando la cabeza y ella está cayendo en sus manipulaciones y creo que ya le está insinuando a otras cosas. Por favor, ¿qué puedo hacer? Es complicado porque él es familiar, ¿no? Y lamentablemente ella no tiene papás y tal vez no tuvo ese apoyo. Pero su entorno, en este caso... Sí, podemos hacerlo como adultos. Es un tema muy difícil, más por la edad que tiene la señorita. Son 16, 16, 16. Son una señorita, ¿no es cierto? Donde yo creo que el apoyo más grande que puede recibir es de un profesional, ¿no? De una psicóloga. Existen excelentes profesionales a este nivel porque esto tiene que enfocarse ya de otra manera, ¿no? A una señorita de esta edad ya no puedes empezarle con temas básicos. Tiene que saber las cosas ya como son y definitivamente cuando ha habido un abandono, esa falta de figura paterna, a veces los niños o las niñas las buscan en personas mayores, se sienten atraídas por personas mayores porque encuentran exactamente lo que les ha faltado durante mucho tiempo. Entonces, una psicóloga tiene que trabajar pero bastante con esta persona para que entienda que ella tiene que buscar a la edad que tiene otro tipo de cosas, ¿no es cierto? No preocuparse por tener una pareja que la mantenga o que la cuide o que la proteja, sino quizás tiene que preocuparse de cosas de su edad, disfrutar de la juventud, disfrutar de la discoteca, etcétera, ese tipo de cosas y no de buscar una protección para que no pase lo que ella ya ha pasado probablemente en su infancia, ¿no? Ahora, decíamos también que es muy importante hablar desde una edad temprana, cada uno viendo, por supuesto, la madurez de su hijo y cuánto pregunta, para que precisamente en esta edad, 17, 18 años, donde en un promedio, digámoslo así, ya empiezan a tener relaciones sexuales, tomen decisiones de manera responsable, con conocimiento, con toda aquella información que ya la pones en práctica, ¿no es cierto, doctor? Y buscar profesionales, porque también en nuestro país, lamentablemente, tenemos un tema tabú con los psicólogos, tenemos un tema tabú de hablar con los médicos, usted como mi pediatra, ay, doctor, pero es que su cosita, y no tenemos todavía esos tabús en nuestra sociedad. Así es, nosotros a las mamás las ponemos muchas veces en conflicto, ¿no? No, es un mariposito, doctor. Y yo, señora, ¿cuál es la mariposita? Es un tatuaje que tiene que ir. Y la mamá tiene esa pena, quizás, vamos a llamarlo así, de hablar como tiene que ser con el pediatra. Porque ella la crió era una sí también. Correcto. Entonces, ¿cómo va a hablar ella con su niño o con su niña si no lo puede hacer con una persona adulta? Entonces, eso realmente genera que, como lo habíamos comentado, de que los niños y los adolescentes busquen respuestas donde no las deben buscar. Y lamentablemente, vuelvo a tocar este tema de la pornografía, porque cuando ellos buscan lo que no saben donde no deben, empiezan a tener ideas muy distorsionadas de lo que es la sexualidad. ¿No es cierto? Una sexualidad carente de lo que es afecto, de lo que es emociones, de lo que es disfrutar de la vida misma, de disfrutar en pareja, etc. Entonces, a partir de ahí empieza la cosificación de la mujer, porque ellos lo han aprendido así, lo han aprendido donde no debían. ¿No es cierto? Entonces, es por esa razón que sí es prudente el inicio temprano. Hace 20 años atrás los colegios nunca lo tocaban, ¿no es cierto? No había clases de sexualidad en los colegios, pero gracias a Dios vemos que hace ya varios años muchos colegios tienen en sus currículas instaurado lo que es la educación sexual. Y los papás dieron un grito al cielo cuando se trataban de esto. Había un movimiento gigante que decía con mis hijos no, una cosa así que además de hablar de sexualidad era preferencia sexual pero también incluía este tema de poder poner la materia en los colegios y decían con mi hijo no, con mi hijo no. ¿Por qué con tu hijo no? Si es parte de la enseñanza natural, es la mentalidad. de tu mentalidad, de tu educación, De cómo se han criado, exactamente. Doctoría, que estamos hablando del tema fisiológico, por favor, si nos puede dar ya los últimos tips para que la gente también pueda tomarla en cuenta si tiene hijos, si tiene algún familiar, un pequeñito, ¿cómo deberíamos abordarlos? ¿Cómo deberíamos cuidar en realidad? Porque estos cambios como decíamos de la menstruación, no sé, algunos tips médicos. Lo más importante es que los papás podamos darnos cuenta del momento en que los niños están entrando en la pubertad. Las niñas principalmente porque son quienes si presentan una pubertad precoz sí pueden tener problemas a largo plazo, ¿no es cierto? Los varoncitos quizá entran y no nos damos cuenta salvo por ya lo ves en algún momento y claro, ¿no? La voz. Cambia la voz o ya lo ves con vello axilar, vello puberal, entonces él ya se ha hecho un hombre y no te das cuenta en qué momento. La niña tiene que pasar por varias etapas y es con ella con quienes tenemos que ver y de esta manera las cosas que deben llamarnos la atención a partir de los 8 o 9 años es que la niña empieza a presentar cambios fisiológicos en su organismo, ¿no es cierto? desarrollo de las glándulas mamarias, la telarquia que se llama, donde ella se siente, la niña puede empezar a tener mucha sensibilidad a nivel de los pechitos, dolor a nivel de los pechitos, que es lo que se le consulta a la mamá, me duele, la mamá se fija y hay una bolita y a veces la mamá piensa que es cualquier cosa menos el desarrollo normal. Entonces ya la mamá tiene que estar preparada para eso, la niña tiene que saber lo que va a ocurrir para que no ocurra estos accidentes que estamos hablando, que la niña le pase en el colegio y piense que está con algo grave, etc. Entonces ella tiene que saber que en cualquier momento va a llegar la menstruación, que por qué va a ser, etc. Durante los primeros meses después de la menarca, los papás deben saber, por ejemplo, que los periodos son muy irregulares, ¿no? Es una cosa que por ejemplo espanta a los papás. Todos le han venido su primer periodo, pero ya son tres meses que no, ¿qué le ha pasado? ¿No? Yo no sabía eso, porque la verdad no me acordé. No, entonces resulta que al principio es muy irregular. ¿Cuántos días podría ser la menstruación? Pueden ser dos, tres, cinco días, puede ser que le baje dos veces el periodo en ese mes y luego tres meses no. Ah, ya. A ver, pónganse en el lugar de la mamá que le bajó el periodo a su hija el mes anterior y este no. Y el próximo tampoco. Claro, Dios mío. Correcto. Entonces ella tiene que saber que esos cambios son normales y que va a pasar un tiempo hasta que su reloj biológico se vaya regulando, hasta que la cascada hormonal se vaya regularizando, donde ella va a tener este tipo de cambios. La menstruación se va a ir regulando a medida que vaya pasando el tiempo y la niña vaya creciendo. ¿Y para el niño? Para el niño es mucho más difícil, O sea, es decir, no tiene estos cambios tan manifiestos. Claro, vaya, ¿no? Como les digo, ¿no? Nos damos cuenta. Son más emocionales también. Exacto, porque de pronto entramos al cuarto y el niño se está masturbando. O está viendo pornografía, que va a depender también. ¿Qué pasa si pescas a tu hijo masturbándose? Tiene que ser tomado como algo muy natural. Obviamente, en ese momento, pues, no, por supuesto. En ese momento no puedes entrar. Puedes quedarte en shock un ratito, cerrar la puerta y decir, ok, vuelvo en 15 minutos y tengo una charla con él. Y luego hablamos y ya después de que ha pasado el tiempo que a él se le pase la vergüenza también. Claro. Porque vamos a ir del otro lado. ¿Qué pasaría si ellos ven a los papás teniendo relaciones? ¿Quién es el avergonzado ahí? Los padres. Los papás, ¿no es cierto? Pero vamos a tener que hablar con ellos para explicarle qué es lo que han visto. Entonces, también vamos a tener que explicarle cuándo nosotros hemos visto o lo hemos visto masturbándose. Entonces, en ese momento, ellos primero tienen que sentir la confianza de que el papá no los está juzgando. Tenemos que explicarles que es algo que pasa, que es un proceso que a él lo hace sentir bien y que no es algo malo primero, ¿no es cierto? No como decían antes las abuelitas y que se te va a caer el pelo o te va a caer pelos en la mano. Ay, no, leí cada cosa. ¿Qué leís de mí? Millones de historias. No, que si te masturbas mucho luego no sientes placer en las relaciones sexuales o que te quedas estéril o que se te cae el cabello. Tantas cosas, Dios mío, cuando en realidad nada de eso es real. Todo el niño tiene que saber que esto es normal. Tendremos que hacer hincapié, digamos, en que esto es algo muy privado, por supuesto. Totalmente. No lo puede hacer frente a otras personas porque niños y niños, de todo, ¿no es cierto? Hace muchos años donde había colegios solo de varones o de solo mujeres, pasaban cosas entre que los niños sí se reunían y en determinado momento eran pues masturbaciones grupales, ¿no? Con una revista, porque alguien, además, como no había tanto acceso a lo que hay ahora en las redes, entonces, uno conseguía una revista pornográfica, entonces, pues la mitad del curso tenía que reunirse para aprovechar la revista, ¿no es cierto? Entonces, tienen que aprender que eso es algo muy privado, que eso es algo de él, que si lo hace sentir bien, está bien que lo haga, pero que no lo haga en público, que no lo haga con otras personas, que lo haga en su cuarto, cuando esté solo, en el baño, qué sé yo, pero que le dé esa confianza, ¿no? De que no lo han pescado robando, porque no es así. Sí. Lo han pescado haciendo algo natural que su papá probablemente también lo ha hecho y lo sigue haciendo. Totalmente. Entonces, tiene que saber que, bueno, pues sí, no lo va a poder hacer en público, pero que lo que estaba haciendo no está mal. Ahora, si hay adultos, quizás también nos están viendo y les cuesta incluso hablar con su pareja, ¿no es cierto? Yo creo que nunca es tarde, lo hablamos siempre con Denise, somos adultos, tenemos que hacernos responsables, ya nosotros, ya no nuestros papás, nuestros tíos, abuelitos, no, nosotros, responsables de todas nuestras carencias, falencias, errores, corregirlos. Si tú sientes esa timidez, ese tabú, visita a un psicólogo, porque estoy segura que tú también vas a empezar a experimentar, a aprender, a tener esa soltura con tu pareja y a ver la vida de diferente forma, a poder disfrutar y disfrutar tu cuerpo que es algo tan bonito cuando hay afecto, ¿no es cierto? En pareja, esa confianza, en la intimidad, así que bueno, nunca es tarde para aprender. Y es un trabajo de dos, ¿no? No solamente la responsabilidad a la mamá, no, ni al papá, ni para nada. Es algo de dos y pues de esa manera hay que ir trabajando. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por despejar todas estas dudas y dar herramientas a la gente que nos está escuchando, que tiene hijos, que decíamos que tiene familiares pequeñitos, es una manera, y para nosotros, porque antes de adultos tenemos que aprender nuevamente a sacarnos esos tabús y esos miedos y sobre todo la vergüenza al hablar de sexualidad. Doctor, ¿sus redes sociales? ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, en Facebook estoy como Carlos de Villegas, en Twitter de Villegas C, y bueno, principalmente en esas dos, ¿no? Para cualquier duda, consulta, pues poderlos colaborar con mayor gusto. Muchas gracias, un placer. Igual. Choque esos cinco, que estamos en viernes, vamos a disfrutar del fin de semana. El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe, claro, estamos aquí ya con gusanerita por ir a bailar, no mentira, hay dos hijos que cuesta en casa. No, ellos van a trabajar, no bueno, pero el fin de semana llegan, que disfrútenlo, disfrútenlo. Gracias por acompañarnos en esta nueva experiencia, estaremos interactuando, envíen sus mensajes, conéctense la próxima semana, también viernes a las 18 horas, por nuestras plataformas y también por Contacto Bolivia. Así es, queridos amigos, esto fue Bye Apart. Chao. Chau. 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 Chau.